Estos últimos meses estamos luchando por nuestras obras de los cinco proyectos de las partes altas de Huaycán. Estos proyectos han sido aprobados en 2010 en el Ministerio, pero se quedó hasta el momento, no se ejecutan esas obras de las cinco zonas de las partes altas de Huaycán. Es lo que nos ha indignado. Ahora, último, más rápido lo priorizan a la parte baja, que era recién el 2014, aprueban su proyecto, inmediatamente aprueban su presupuesto. Eso es lo que nos ha indignado a las partes altas de Huaycán. Queremos que se ejecuten esos cinco proyectos de las partes altas, construcción de pistas de veredas de la comunidad de la parte alta más necesitada, que tanto polvo absorbemos con todos nuestros niños. Nuestros niños esencialmente son perjudicados. El transporte público. Queremos que ejecuten estos cinco proyectos de construcción de pistas de veredas en nuestra comunidad. Pero ahora, si nos se da estos meses, nosotros vamos a salir a hacer una voz de protesta a las calles. Es lo que vamos a hacer. Nuestra presencia hoy en día acá en la zona B es para hacer una voz de protesta, voz de escucha, tanto del señor ministro de vivienda como del señor alcalde de ATV y tarde, en vista de que nosotros hemos sido dejados a un lado por cuestiones políticas. Nosotros hemos tenido, aprobados los proyectos de la zona T y tanto de la zona MST, que son proyectos de gran envergadura, que benefician a una gran cantidad de la población, que día a día estamos pues con el problema del transporte, problema de la basura, que no se soluciona porque la trocha es intransitable por los vehículos. Es por eso que la población, cansados, indignados, desde el año 2011 los proyectos aprobados no se han movido nada, absolutamente nada. Entonces el año pasado, 2014, nosotros hemos estado atrás, atrás del señor alcalde para que él, conjuntamente con el ministro de vivienda, firmen el convenio para su pronta ejecución de estos cinco proyectos de las partes altas de Huaycán. Necesitamos que se firme el convenio, sí o sí, en este mes de enero, para que las partes altas logren sus proyectos que tanto tiempo estamos esperando. La población, indignado ante la negatividad de los dirigentes de la municipalidad de Ate, estamos, si no nos escucha, si no se firma el convenio, es posible una pronta marcha para que nos escuche toda la población de Ate y de Lima.